Bueno, vamos a conversar con Sergio y Andrea en la semana de la marcha que pide justicia por Santiago Maldonado. Una causa que en realidad nos lleva a remontarnos a la lucha histórica por la tierra de pueblos mapuches y de pueblos indígenas en el territorio de nuestro país, que tiene que ver con la expropiación a manos de actores privados históricos con la complicidad del Estado. Por otro lado, también nos lleva a pensar en la represión ilegal que se perpetró en aquella ocasión, el 1 de agosto. Y por otro lado, también nos vamos a referir al juicio, a un proceso judicial que estaba plagado de irregularidades y de elementos que fueron soslayados, y vamos a conversar con ellos sobre eso especialmente. Y tres señalamientos que me parecen importantes para imaginar una lectura política de la situación. La aparición del Cuerpo de Santiago el 17 de octubre, la semana de las elecciones intermedias de 2017, por un lado. Por otro lado, el tratamiento mediático de una autopsia que se dio como un hecho conclusivo donde se divulgaron un número erróneo de peritos y donde no se contó cómo fue el procedimiento y no se contó todo lo que quedó fuera del fallo de Gerald. Y por otro lado, el cierre precipitado de la causa el 21 de noviembre o el 29 de noviembre, si no recuerdo mal, del año pasado, en la semana de apertura del G20, también da la sensación que eso tuvo que ver con una necesidad del gobierno. Así que, básicamente, después de este repaso muy breve, quería preguntarles, o si a ustedes les parece bien, empezar pensando todo lo que fue soslayado en una causa que, bueno, desde el punto de vista de la parte, digamos, de la querella, hablando con Verónica Heredia, me contaba que le parecía directamente ilógico el fallo de Gerald, aún, digamos, remitiéndose solamente a lo que consta, digamos, en la causa, ¿no? Bueno, en realidad no sé por dónde empezar, pero primero, Santiago desaparece 1 de agosto del 2017. Si nos remontamos a esa fecha, en el inicio es donde está todo como para empezar a investigar. El juez Otranto en ese momento no hizo ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto. No se peritaron las fogatas que hicieron los gendarmes, que empezaron a entrar en ese lugar y empezaron a quemar todo lo que encontraron a su paso. Consta en el expediente que el juez Otranto, el día 3 de agosto, llamó por teléfono a Pablo Nocetti para avisarle que iba a hacer allanamientos a los escuadrones. El día 5 de agosto, cuando fueron a hacer allanamientos, estaban las camionetas lavadas y las fajas de seguridad rotas. Nadie respondió por eso. Está en el expediente, no es algo que suponemos que pasó. A raíz de eso después hubo 3 rastrillajes. Uno el 5 de agosto, otro el 16 de agosto y otro el 18 de septiembre. El cuarto es el que aparece en Santiago, que es el 17 de octubre, cuando en los otros 3 rastrillajes no había absolutamente nada. Y como en todos los casos, jugó electoralmente. O sea, cuando dicen que el caso de Santiago se utilizó políticamente, quien más hizo usufructo de eso fue el propio gobierno de Mauricio Macri. Porque uno de los rastrillajes fue previo a las PASO. Cuando aparece el cuerpo, no solo fue previo a las elecciones, sino también previo a que tengan que ir ante la CDH a Uruguay, a una reunión que había ahí ante la comisión, y donde tenían que dar explicaciones por qué tenían un desaparecido. Cuando pasa eso, que aparece el cuerpo oportunamente, 17 de octubre, que es un martes, para el viernes a las 6 de la tarde, ya estaba todo resuelto a nivel mediático, con un juez geral saliendo a decir que no tenía signos de violencia y la causa de muerte era ahogamiento, con ayuda de hipotermia. Sumado a eso, el propio Macri Garabano saliendo por todos los canales diciendo que ya está, que se había terminado, dándole las condolencias a la familia. En ese momento se instaló que 55 peritos habían dicho que se ahogó solo. Cuando en verdad fueron 26 los peritos, solamente dos peritos estuvieron junto al cuerpo, el resto los siguió a través de una pantalla, y lo que dijeron, que omitió decir el juez geral, fue que los peritos, escrito, dijeron que era muerte violenta, sumersión, entre paréntesis, ahogamiento, conyugado por hipotermia. Esa era la causa, pero no se podía determinar cómo murió Santiago, dónde murió, ni cuándo murió. De hecho, en la autopsia dice, hallado el, perdón, en la autopsia no, en la partida de defunción dice, hallado el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque no hay una fecha exacta, ni se puede determinar cuándo murió Santiago, porque no se hizo nada, o sea, no se amplió los puntos de pericia. Todo lo que le pedimos al juez geral fue rechazado, por ejemplo, que peritara los billetes que tenía en el bolsillo, no al lugar, eran las respuestas. Después, que se peritara un papel que tenía, tampoco, que se peritara las ropas que tenía Santiago, tampoco. El DNI, el juez rompió la cadena de custodia, y lo único que peritó fue un DNI similar, que lo que hizo hacer es como un plástico, podía estar en el agua 78 días, el cuerpo de Santiago también podía hacer lo mismo. Razón ilógica, cuando todos sabemos que una botella de plástico es lo que tarda en degradarse. Después, algo elemental, como faltaban al menos 3 testigos de la comunidad mapuche declarar, el juez nunca lo citó, no tuvimos acceso a participar en la declaración de Nicacio Luna, un chileno que lo hizo en Chile a la declaración y nosotros no fuimos informados. No pudimos presenciar la declaración de Lucas Pilquimán, que era un testigo que también se le tomó declaración en medio de un paro que había en nuestro país alrededor del 19 y 20 de diciembre, y la notificación se subió a la página web donde informan todas esas citaciones a las 11 de la noche del día anterior. O sea, se cita a las 11 de la noche, se informa eso, y a las 9 de la mañana se le toma declaración. Que hizo una declaración sin abogados y sin ninguna presencia de organismos de derechos humanos ni nada por el estilo. Por ahí no sé si me estoy olvidando de algún otro... No, es bueno hablar sobre el testimonio de Lucas Pilquimán porque el juez en el fallo del cierre en primera instancia toma en cuenta este testimonio de Lucas y la pericia del DNI. Con esas dos cosas, él cierra y dice, bueno, acá Santiago se murió solo y da a entender como que la muerte lo estaba esperando a Santiago en el río y que no, digamos, en ese fallo tampoco habla de la represión, digamos, es como que Santiago estaba solo y usa esas dos cosas, justamente el testimonio de Lucas que no pudimos estar presente y la pericia del DNI que no se hizo sobre el DNI original. Es decir que el cierre del fallo es desopilante. Yo lo leí, bueno, con Verónica Heredia, lo conversamos en una entrevista. Lo que hace es descontextualizar absolutamente, es decir, es dejarlo él solo a Santiago en el fallo. Cuando, como decía antes Sergio, como mínimo hubiese sido abandono de persona, pero ni siquiera, digamos, aparece esa figura que tampoco hubiese sido la figura correcta. Pero por otro lado, el aviso del juez a la gendarmería, a la fuerza que debería ser investigada, lo que habla también de una cultura en nuestro país que hace difícil investigar al poder, porque en este caso son las mismas fuerzas que deberían ser investigadas las que metieron mano en el expediente de principio a fin. Hay tergiversaciones de la documentación en la fiscalía. Hay libros adulterados de municiones, de armas, de vehículos. Se borraron, o sea, cuando se secuestran celulares de los gendarmes, en vez de hacerlo en etapa y dejarlos para que sigan hablando, todo lo contrario, se los cuidó, se los preservó, le quitaron los celulares. De 21 celulares, solamente 7 tenían activado el GPS, cuando es obligatorio en la Fuerza de Seguridad tenerlo. Se pudieron piritar 16, porque los otros tenían secreto de privacidad de parte de la compañía. Pablo Nocetti nunca accedió a que le piritaran su celular. Después se borraron de CPU y celulares, fotografías y filmaciones. De hecho, hay 8 minutos, que es cuando llegan los gendarmes al río y cuando vuelven a subir. Esos 8 minutos que hay, que son cuando tuvieron contacto con Santiago, no pudieron ser recuperados. Fueron borrados esos 8 minutos. Sí, fueron borrados. Y hay otro dato que el gobierno, el Estado, gendarmería, como se lo quiera llamar, tenían de que Santiago había estado en ese lugar, porque son los que previo a que aparezca el cuerpo de Santiago, fin de semana anterior, nos entregaron toda la información que había de fotos, algunas que quisieron entregarnos, en donde estaba la última vez que se lo vio a Santiago con vida, que estaba con una campera celeste al lado de una casilla. O sea que todo el tiempo ellos supieron que estaba ahí y sin embargo mintieron y encubrieron y desviaron la causa en esto de que dejaron al libre albedrío, de que se hicieran 400 presentaciones a lo largo del país, diciendo que estaba en Entre Ríos, que estaba en San Luis, que estaba en Ushuaia. De esa manera confundiendo, diciendo que ellos sabían que estaba ahí. Nosotros tuvimos que probar que Santiago estaba en el lugar, cuando sabían desde el primer momento. Y lo otro, también curioso, es que cuando aparece el cuerpo el 17 de octubre, en vez de preservar el lugar y tomar pruebas, recién fueron el 12 de diciembre, casi dos meses después, a tomar una medición del río con una vara y una cinta métrica. En un momento además donde por el hielo el río es más profundo que en la época en la que fue desaparecido Santiago. Sí, y lo otro que decía vos es que cómo las fuerzas de seguridad se autoinvestigan. Por ejemplo, nosotros el 29 de agosto del 2017 le pedimos al gobierno que, dentro de los pedidos que estábamos haciendo, era que, aparte de reconocer la desaparición forzada, porque todo indica que es así, le pedíamos que se creara un grupo de expertos independientes que garantizara la investigación. Vino dos veces la ONU y los rechazaron. Le daban en un momento que los dejaban participar, pero sin inmunidad diplomática. Eso queda después expuesto. ¿Y por qué nosotros seguíamos pidiendo? Porque en el 2011 se tipificó la ley de desaparición forzada en democracia que era como un hecho que solamente ocurría en dictadura. Se tipificó la ley, pero no se instaló como investigarla. Entonces nosotros pedíamos que se conformara ese grupo porque iba a peligrar la investigación. Y de hecho pasó. Quien investigaba en la desaparición forzada de Santiago era Prefectura y Policía Federal. Prefectura fue tres restrellajes, no lo encontró, pero lo encuentra el cuarto, sospechoso. La Policía Federal es la que el médico de Huertera Aguiar va y le saca una foto al cuerpo de Santiago y la difunde. O sea que estamos en manos de quién, de Chocobar, de los policías que le disparan a los cuatro chicos en San Miguel del Monte, o del Cabo Pintos que le dispara a Rafael Nahuel justamente en el velatorio de Santiago. Esa era la fuerza de seguridad que investigan. O sea, actúan en un lado e investigan en otro. En el caso de Rafael Nahuel investiga Gendarmería y Policía Federal. Un gendarme dijo que, el perito de Gendarmería, que Rafael Nahuel tenía pólvora en las manos, después se comprueba que es mentira. O sea que se encubren en diferentes causas. Y después se los premia. En un caso donde hay un balazo por la espalda, o sea que no pueden ahí decir ni que se ahogó, ni decir que aún ahí se nota. Bueno, pero en realidad eso fue también, ya no necesitaban desaparecer a nadie, porque desaparecieron a Santiago, después lo cierran de esa manera. No es que lo cierran, digamos, le dan una resolución o una respuesta diciendo se ahogó solo, se instala eso durante bastante tiempo. Y ya no hace falta porque hay parte de la sociedad que aprueba eso y lo da como que se naturaliza la muerte. Entonces después viene una seguidilla de fusilamientos, fusilamientos, por así decirlo. Podemos recordar Ismael, Facundo, Bocha, Matías, otro chico. Y así hasta llegar a, según el informe de la Correpi, que cada 22 horas hay un muerto por gatillo fácil. Cuando se naturaliza todo eso, incluso en enero del 2018, se asciende a 5 o 6 gendarmes que participaron en la desaparición forzada de Santiago. Se lo premia Chocobar. Se les da un respaldo que, de hecho, lo inició la propia Bullrich a mediados de agosto, cuando dice que no va a tirar a ningún gendarme por la ventana, que ella se la banca, que necesita a esa fuerza por el trabajo que están haciendo de fondo. Es muy curioso porque, en realidad, un ministro o una ministra es un civil que debe manejar a una fuerza que no es civil. Y acá hay una confusión. Bullrich parece ser una especie de militante. En este caso esto corre por mi cuenta, pero yo creo que lo que milita es un crimen de Estado. Así va a quedar el nombre de Bullrich. Hace una apología de un gatillo fácil. Porque premia en vez de castigar. O sea, cambia castigos por premio, digamos. ¿Es cierto que el juez le dijo a tu madre que había sido presionado para cerrar la causa? Sí, cuando lo llama le dice que tiene que cerrar la causa. Y mi vieja le dice, bueno, pero no va... Pero, bueno, pediéndole explicaciones, le dice, lo que pasa es que estoy siendo presionado y apretado junto con mi equipo. Y mi vieja le dice, bueno, pero no hay nadie responsable, no hay nadie preso, no por ahora. Esa fue la respuesta. Hace un cierre en primera instancia, nosotros apelamos y enseguida fijaron la fecha que fue el 29 de enero. Y ahí es donde yo digo cómo se lo utiliza políticamente porque estábamos previo a las PASO y ya tienen todos los plazos vencidos. Tenían 15 días para expedirse, decir si continuaban con la causa o cerrarla en otra instancia y van 6 meses y ahí sigue durmiendo, digamos, la causa, como si se tratara de ver a ver con qué gobierno se acomoda la justicia. En esa audiencia de apelaciones hay una declaración de Nora Cortines por parte de la Comisión Provincial por la Memoria donde ella cuenta haber estado en dos de esos rastrillajes que vos contabas antes y le dice al juez, apelando al sentido común, no me jodan, le dijo, no nos tomen por tontos. Nosotros estuvimos ahí. Claro, y yo lo que vi fue un video de uno de esos rastrillajes donde los buzos están literalmente chapoteando. No hay profundidad prácticamente. No estuvo en los rastrillajes y no estuvo presenciándose. Ella fue por su cuenta en dos oportunidades y estuvo ahí también. O sea, como que fue una... Pero aparte hubo veedores de APDH, no me acuerdo si de alguien del CELS estuvieron, pero participaron en uno de los rastrillajes. No en el 18 de septiembre, que yo lo que presumía esa vez es que iban a meter a Santiago en el lugar y si yo me guío por las fechas y lo que condice dentro de la autopsia que dice que tiene polen no mayor entre 20 y 30 días, condice con la fecha del 18 de septiembre al 17 de octubre. Me desvié justo, pero era para aclarar lo de Norita que en realidad estuvo en el lugar y también es una voz autorizada que estuvo presenciando el lugar. O sea, no es que no estuvo. No, no, no. Y si algo de Nora sabemos es que no miente. Hablando de la autopsia, vos te referías al polen, que además hubo opiniones de una experta en la materia que dijo esto que vos decías, que más de 30 días ese polen en ese cuerpo no podía haber estado. y por otro lado la criogénesis, es decir, la cuestión de la temperatura del agua que también había una mirada experta pero que era muy, muy distante de lo que dice el juez. Y digamos que para que tenga el estado de conservación que se lo encuentra el cuerpo, debe estar redondeando los menos 80 grados y la temperatura en el río Chubut es entre 3 y 6 grados. Entonces es simple. Entonces le preguntamos al... O sea, si vos me estás diciendo que la temperatura es entre 3 y 6 grados y en la autopsia dice que fue crioconservado natural y artificialmente, amplíame esa... ¿Ese artificialmente qué quiere decir? Claro. Porque naturalmente sabemos que no es porque no condice con la temperatura del río. No condice que tenga huellas digitales en perfecto estado. El cuerpo, la manera que se lo encuentra. Cuando por otro lado un perito que no es de parte nuestra sino lo hizo por su cuenta hizo una prueba en el lugar y lo que él... hizo una prueba con carne, simulando algo que podía ser no un cuerpo humano pero sí en una proporción. se redujo a la mitad en 30 días. Entonces, si en un lugar donde hay fauna, donde hay cangrejos, donde no podría haber aparecido de la manera que aparece el cuerpo de Santiago. Y algo, un detalle que también el juez lo omite decir y lo omite escribirlo pero sí está filmado que es que cuando aparece el cuerpo tiene una tira negra, una especie de cinturón suelta arriba de la campera. Entonces, vos estuviste 78 días con una tira suelta y el agua, la corriente no se la llevó. Me parece muy incrédulo si tuviera que... Sí, sobre todo hay que dimensionar que no se pueden soslayar esta enorme cantidad de elementos porque la verdad que cuando uno se pone a revisar sin ni siquiera ser un conocedor ni estudioso es muy impresionante, digamos. No solamente las mentiras objetivas del gobierno que eso cualquier persona lo conoce porque todo lo que dijeron en los medios es algo objetivo que lo dijeron y que era mentira corriéndonos de ese lado corriéndonos de las posiciones de Patricia Bullrich que en algún momento ojalá tenga que responder por estos crímenes de Estado porque vos hablaste de Rafael Navuel y hay otros casos más pero, digo, corriéndose de eso solamente analizando lo que ocurrió desde el momento de la desaparición hasta el momento del cierre de la causa es decir, todo lo que se soslayó es decir, todo lo que fue denegado por parte del juez a los pedidos de ustedes tratándose de la posibilidad de que haya sido desaparecido en democracia una persona y haya sido fallecida digamos, como causa de una represión ilegal y una desaparición es decir, solamente con esa posibilidad digamos es muy desproporcionada muy desproporcionado el modo en que fueron soslayados todos estos elementos es decir, no puede quedar ninguna duda es decir, que queden no dudas sino al contrario sospechas de lo contrario digamos es algo de lo que creo que no se está tomando de real dimensión y algo sencillo digamos que nada de todo lo que yo dije referido a la autopsia digamos que no hay autopsia el estado del cuerpo de Santiago no era el mismo que está ahora o sea sacamos todo eso de lado ¿quién es el responsable? o sea una que es el estado sí o sí en todos los caminos que vos quieras hacer me decís que estuvo 78 días ahí dejamos de lado de cómo apareció el cuerpo el responsable es el estado que fue cuatro veces a buscarlo en tres veces no estaba y estaba la cuarta me pueden decir que fueron los mapuches pero ¿quién es el responsable? el estado que no investigó no entró en el lugar no se le tomó declaración y tienen una logística avanzada como para poder tener una persona conservada de la manera que tiene le digo esto irónicamente no es que pero digo en todos los casos buscarle la vuelta que le busques no es una negligencia no es que Santiago agarró y se tiró a las 3 de la mañana fue alcoholizado invadió una pileta pública o privada se tiró ahí y se ahogó solo o sea estás en un contexto de una represión entró ilegalmente la gendarmería sin orden judicial utilizando la palabra flagrancia hay muchos hechos o sea no es que en todo lo que vos quieras con 80 gendarmes para una manifestación de 10 personas y si yo me presento al juez el día 4 de agosto digo yo porque fuimos los dos pero Andrea no la dejó entrar entré yo solo y la postura de la fiscal es como si fuera la defensora de la gendarmería donde está un Méndez que era el comandante de ese día que no lleva el informe y tendría que haber quedado por lo menos no digo detenido pero con un sumario y la explicación diciendo no sé yo en el momento que pasó eso yo me fui a hablar por teléfono y me fui al baño entonces no estuve y también después te enterás que Nicacio Luna que es un testigo que estuvo ahí entraron quitan las pertenencias de él y al otro día o sea el 2 de agosto se presenta ante el juez Otranto le entregan todas las pertenencias y no le preguntan absolutamente nada y se va a su casa o sea me suena medio a cargada porque parece que entras persiguiendo a gente que supuestamente están haciendo algo malo y está bien que hayas entrado ahí si vos lo justificás y cuando al otro día se presenta a quien vos estabas corriendo le entregás las pertenencias y no le preguntás absolutamente nada entonces son muchos los datos si no tenés nada que ocultar porque fraguaste los libros porque lavaste las camionetas porque encubriste porque mentiste porque nos atacaste porque me interviniste el teléfono a mí porque nos perseguiste bueno son muchas las cosas que en nada de lo que puedan decir quita la responsabilidad del Estado incluso no podría hablar de que se cometieron delitos en todo este transcurso digo porque eso de intervenir el teléfono y otros hechos digamos que de los que hay constancia casi que también podrían empezar a pensarse como delitos por parte del Estado ¿cómo sigue ahora la causa? ¿cómo es el planteo que ustedes están haciendo ya a nivel internacional? bien y te respondo algo más de eso me entero por televisión que van a juzgar a carabineros en Chile que a su vez le vendían información al gobierno de Bullrich falsamente con el nombre de mi hermano Germán mi segundo nombre y mi DNI diciéndole que tenían intervenido el teléfono remotamente vendiéndole cualquier información eso ocasiona que yo voy a Chile y me tengan demorado porque tienen no sé la cantidad de cosas escritas como si fuera no sé pero digo como para todo lo que ocasiona después que ni siquiera hasta en el espionaje fallan en algunas cosas que no les importa averiguar o espiarte de verdad sino que también compran pescado podrido y de la manera que lo hacen me preguntabas perdón internacionalmente por cómo es la presentación que hicieron ahora y qué expectativas tienen lo que hicimos bueno fue ante la CDH algo que habíamos trabajado porque en el momento que buscamos a Santiago estaba muy de moda la deshumanización el ataque el denigrarlo atacar también organismos de derechos humanos a nosotros era general en ese momento yo decía que nuestra prioridad era buscarlo a Santiago no podíamos detenernos en los dichos de no sé de Carrió que decía que Santiago estaba en un 20% en Chile que era como Walt Disney bueno todas esas barbaridades hicimos una presentación con todos esos ejemplos y cómo actuaron el propio Macri la ministra Bullrich Abruj Pablo Nocetti Germán Garabano toda esa línea después los políticos como Carrió Yamil Santoro y Fernando Iglesias y periodistas de primera línea que eran los que primero deshumanizaban y después atacaban al resto y cómo sembraban pistas falsas después los otros periodistas que lo que hacían era adelantar o digamos marcar una línea un terreno que después eso se volcaba en la investigación o sea tiraban algo mediáticamente y después eso se iba a ver reflejado en la causa y después los famosos influencers que son los que actúan en redes sociales para que después lo repliquen los trolls y la gente carne y hueso que no hace un análisis propio y empieza a repetir cualquier cosa sin tener ningún fundamento así que quedó entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora presentado eso y a su vez alertando de todo lo como se va utilizando electoralmente y como no se es necesario que cuando se reabra se crea un grupo de expertos independientes para que realmente se pueda empezar a investigar porque hasta ahora nos hizo una investigación Bueno lo último tenía que ver más bien con cómo hacen para mantener este temple que se les percibe tratándose de esta escalada de violencia y de odio que han tenido que padecer desde la intervención del teléfono hasta el insulto a granel Bueno la verdad que a veces tenemos momentos como intensos porque bueno más allá de todas estas cosas de tener de haber sido víctima de espionaje por parte del Estado también hemos sido víctimas de una campaña digamos para que se haya metido con nuestro trabajo bueno de decir barbaridades de la familia que no quisimos colaborar que nos pagan tanto dinero por mes pero también somos conscientes de que tenemos un montón pero un montón de personas que nos apoyan que nos dan aliento que nos dicen que no estamos solos y cuando tenemos que poner en la balanza nos quedamos con eso con el acompañamiento y con sobre todo que la gente también como nosotros quiere justicia por Santiago y quiere saber la verdad más allá de todo pero bueno a veces sí se hace difícil pero bueno acá estamos seguimos bueno gracias y desde acá por supuesto que acompañamos bueno gracias y verdad y justicia por Santiago gracias justicia por Santiago